Continúe en el Palacio de Convenciones de La Habana, la cuarta convención y exposición internacional Cuba Industrias 2024. Esta jornada tuvo lugar, entre otras actividades, la inauguración del Congreso de Metal Mecánica y una conferencia magistral del doctor Agustín Laje. En el cuarto Congreso de Metal Mecánica, expertos y empresarios compartirán experiencias que enriquezcan el trabajo en el sector. En el evento, que sesionará hasta el viernes, se abordarán temas como la automatización, sostenibilidad, digitalización y eficiencia energética, todos con alto rigor científico. Se tienen previstas desarrollar alrededor de siete conferencias, se van a realizar videoconferencias también, donde van a tratar todos estos temas. Y 22 ponencias que van a estar, donde se van a otorgar lugares a los que ofrezcan mayores aportes a este sector de la metalmecánica. Así, la industria cubana enfatiza en el papel de las producciones con tecnologías competitivas y soberanas, a fin de desarrollar alianzas estratégicas para fomentar su crecimiento. Como parte del Congreso, el doctor Agustín Laje impartió una conferencia magistral sobre la industria 4.0 y las empresas estatales en Cuba, insistiendo en las tecnologías habilitantes menos intensivas en recursos materiales y más en conocimientos. La gente tiende a ver la experiencia del sector de la biotecnología, como las vacunas, los anticuerpos, y eso es verdad, desde el punto de vista científico. Pero en la trayectoria de la biotecnología hay mucho de innovación en gestión empresarial. Y esa innovación en gestión empresarial es algo que puede y debe difundir a otros sectores de la economía. Y eso es un poco lo que percibe el programa de Nuevas Tecnologías, Industria Avanzada e Insección Internacional, que es uno de los programas del Sistema de Programas y Proyectos del Plan de Desarrollo Socioeconómico del 2030. Entonces, fíjate que el programa, ¿cómo te enuncia el objetivo del programa? Tecnologías avanzadas e Insección Internacional de la Economía. Así, las tecnologías de la información han propiciado la creación de empresas diferentes e incluidos generaciones de nuevos productos. En tal escenario, Laje insistió en que queda mucho por hacer. Para tener Insección Internacional necesitamos tener tecnologías avanzadas. Y viceversa, para tener tecnologías avanzadas, porque ese proceso hay que financiarlo, necesitamos tener Insección Internacional. Ese lazo tenemos que construirlo. Ese es el principal reto. Y el reto fundamental, porque la pregunta que me hiciste, hablaba de los retos, sería el reto fundamental es la construcción de conexiones. Todo el que tenga aquí tareas en el desarrollo de un sector o de una empresa, tiene que preguntarse por las conexiones. ¿Cómo yo conecto mi empresa con la universidad, con el SIGMA? Es decir, con todo el sistema académico. ¿Y cómo la conecto? Con la demanda doméstica y con la demanda internacional. Tiene que conectar hacia adentro y conectar hacia afuera. Es decir, el empresario del socialismo tiene que verse como un constructor de conexiones. Sobre todo porque el empresario del socialismo estaba pensando en el desarrollo del país. Siendo la biotecnología en Cuba no solo una experiencia científica, sino de innovación organizacional dentro del socialismo. Igualmente, en la jornada fue expuesta una novedosa ponencia sobre las perspectivas para Cuba de la pequeña y mediana energía eólica. Como yo dije en mi ponencia, no hay una política definida hacia la pequeña o mediana eólica. Es decir, realmente no hay una política de país alrededor de ese tema. Sino que hay iniciativas de diferentes instituciones, como ocurrió en los años 21, 22 y 23, que fabricamos un pequeño aerogenerador de 1,5 kilovas en la empresa GDM Torres, tenenciente del grupo GELER del Ministerio de Industria. Pero fue por iniciativa mía, de nosotros, del centro nuestro, mía en particular, y de aceptación de ellos de hacer esa fabricación. Se logró, en dos años logramos fabricarlo, fue un éxito, pero hasta ahí porque, repito, no hay una política de desarrollo. Sin embargo, ha surgido ahora la empresa metalmecánica Barona, la cual lo nombré ahí en la, y están ellos ahí, son los que están presidiendo este evento de metalmecánica, que han decidido entrar en el desarrollo de la pequeña eólica, que sería hasta 100 kilovas. Y ya tenemos los programas ya de desarrollo para comenzar la fabricación de aerogeneradores de eje horizontal y aerogeneradores de eje vertical. El de eje vertical más bien para la ciudad y el de eje horizontal más adaptado a las condiciones del campo, las costas, las ciudades, no en las ciudades. Se organizó también una mesa de debate sobre productos exportables que sustituyen importaciones. El intercambio propició el diálogo entre las academias y las empresas para lograr vías de materialización de resultados científicos que se obtienen desde las universidades o centros de investigación. Esto, bueno, lo hicimos a partir de la experiencia de la Universidad de Camagüey, o sea, de resultados que ha obtenido la Universidad de Camagüey, específicamente en la Facultad de Electromecánica, de productos que ya tienen un nivel de introducción y de prueba, avalados incluso por tesis doctorales, artículos científicos publicados, avales de clientes, tesis de maestría, que demuestran la factibilidad de esos resultados. Específicamente, dentro de ese volumen de resultados que ha tenido la Universidad de Camagüey, nosotros trajimos la propuesta de tres productos y dos servicios. Tres productos vinculados, uno, a la fabricación de electrodos para el recargue de piezas que están sometidas a desgaste adhesivo y desgaste abrasivo, baja tensión, un resultado muy importante para la sustitución de importaciones en el país, lo cual, bueno, quedó demostrado con las preguntas y el debate que propició al finalizar la exposición. Finalmente, alumnos de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, Cujay, presentaron trabajos que diseñaron durante el estudio de la carrera de ingeniería eléctrica. En un evento que realizamos todos los años, allá en la facultad, conocido como chatarrero, ellos diseñan proyectos, maquetas, incluso hasta diseñan pequeños vehículos eléctricos para, de alguna manera, hacer el evento un poco recreativo y en el cual ellos han aplicado conocimientos de ingeniería desde el punto de vista de la inteligencia artificial, la domótica, la construcción de maquinaria, la utilización de diferentes tipos de motores, la utilización de sensores para mediciones, para determinadas mediciones. Y tenemos un proyecto de unos muchachos nuevos que están tratando de incursionar en lo que es la vinculación de las energías renovables desde un punto de vista de la electrónica, que han logrado diseñar una pequeña mata de las que tenemos normalmente ornamentales en la casa, a la cual le pueden extraer energía eléctrica para aplicaciones dentro del hogar o en alguna aplicación un poco más específica. El proyecto de la llave es una fuente de agua que, bueno, tiene, produce un efecto visual que simula la levitación de una llave con un chorro que ella misma emerge. Y, bueno, su funcionamiento es el de una bomba de agua. Ella funciona gracias a una bomba de agua que hace recircular esa agua constantemente desde su tazón hasta la llave, hasta un tubo que sostiene la llave y luego de ahí vuelve al tazón. La bomba centrífuga, que tiene un principio que se basa en, bueno, valga la redundancia, en la fuerza centrífuga que es capaz de lanzar el agua desde el centro de su impulsor hasta, bueno, hasta grandes alturas. Se acciona por un motor sin escobilla, un motor polo sombra que no utiliza escobilla, que básicamente su principio ayuda a, bueno, es un motor que no tiene, no emite ningún sonido, lo cual ayuda a no arruinar el efecto sonoro que tiene la fuente. Cuba Industrias 2024 apuesta por el rigor científico, las alianzas entre las empresas y las academias, también la promoción de los rublos exportables y la consolidación de las producciones nacionales. Mañana concluye esta convención y desde Cuba Debate TV le mantendremos informados. Carlos Banegas y Angélica Arce Montero especial para Ideas Multimedios. ¡Suscríbete al canal!